¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproduccion.com. Bienvenidos a todos a este noveno episodio en el análisis de una producción en donde vamos a estar analizando una de las canciones más influyentes en el pop a nivel mundial. A través de muchos años estoy hablando de Billie Jean por Michael Jackson, uno de los más grandes íconos de el pop. Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro. ¡Excelente amigos! Pues bienvenidos como siempre. Ya saben, antes de continuar, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like si pueden y también no se olviden de presionar el ícono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo video como este y no se pierdan de nada. Entonces, remontémonos a los años de 1980, específicamente 1982, cuando sale este álbum de Thriller, del cual Billie Jean forma parte, y el álbum, perdón, de Thriller sale en noviembre 30 de 1982 y para enero de 1983 es cuando lanzan esta canción, volviéndose el segundo sencillo y es un sencillo el cual elevó las ventas de este álbum y es uno de los sencillos que más hizo popular al álbum de Thriller, el cual todos conocemos. Esta canción fue compuesta por Michael Jackson y producida por su ya famosísimo productor Quincy Jones, mezclada por Bruce Wedin, otro de los ingenieros de mezcla bastante importantes y además un dato bastante interesante es que esta canción la tuvieron que mezclar creo que hasta 91 veces porque estaban haciendo revisiones, Michael Jackson obviamente es súper detallista y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de varias cosas, quiero que pasemos a la pantalla para explorar un poquito de esta producción. Entonces estamos aquí en la pantalla y tengo aproximadamente creo que son como 36 pistas divididas, ahorita las vamos a explorar cada una de ellas, en cuestión a la estructura es una estructura bastante sencilla, tenemos una introducción, después tenemos el verso, la cual la introducción es súper memorable y creo que todos en algún punto hemos escuchado Billie Jean y al momento que escuchamos sabemos que es Billie Jean, tenemos verso, después entramos a un precoro, después llegamos al coro, volvemos a entrar al verso, pasamos a precoro, coro, tenemos como un interludio instrumental y al final tenemos un outro que si nos podemos dar cuenta pues aquí está bastante largo, pero ahorita vamos a ver algunas diferencias. Entonces tengo aquí en esta pista de color azul la canción, bueno no original sino más bien la mezcla final la cual podemos escuchar a través de plataformas, vamos a escuchar un pedacito. Súper famoso ¿no? Ahora vamos a escuchar, estas son todas las pistas sin absolutamente nada de procesamiento, nada de mezcla y va a estar bastante interesante porque vamos a poder hacer la comparativa para ver exactamente qué es lo que están haciendo. Entonces lo único que tiene es un poquito de balances, pero obviamente van a haber algunas discrepancias por ahí porque hay que hacer automatizaciones, etc. Entonces una de las cosas que me di cuenta bastante interesantes es que si nosotros alineamos aquí la sesión, por ejemplo por poner el kick directamente aquí en conjunto con el kick que tenemos aquí en la sesión, nos damos cuenta que conforme va pasando la canción se empiezan a desalinear. Entonces me hice una pregunta, a ver ¿por qué está sucediendo esto? Y a la hora de hacer la comparativa, vamos a hacer una comparativa rápida. Ahora vamos a poner la que nosotros tenemos. Gran diferencia ¿no? Entonces ¿qué es lo que sucede? Que la versión final tiene unos bits por minuto, no, creo que son como 3 bits por minuto más rápido que esta versión que tenemos aquí. Y esta versión que tenemos aquí tiene una velocidad de 114 bits por minuto y la versión final tiene una velocidad creo que es entre 117, perdón, 118 bits por minuto. Ahora una de las cosas que estuve leyendo es que Michael Jackson hizo toda la toma de Billie Jean o más bien la versión final terminó siendo una sola toma. Entonces yo me imagino que fue parte de, ya que habían modificado la velocidad, pues una sola toma a partir de esa modificación. Si nosotros escuchamos aquí antes de que inicie, podemos escuchar un poquito de la información de la toma. Billie Jean, take one. Billie Jean, take one. Toma uno. Entonces probablemente esta versión que tenemos aquí es una de las primeras versiones que se grabó de Billie Jean y está bastante interesante. Entonces vamos a analizar un poquito a detalle ya todos los elementos de la producción. Tenemos por aquí lo que conforma el beat, que es un kick real. Con bastante ataque y podemos escuchar un poquito de la filtración de la tarola. Tenemos esta tarola real también. Y aquí podemos escuchar un poquito de la filtración del hi-hat. Y aquí ya tenemos el hi-hat. Pero no tenemos ni overheads ni nada. O sea, es un sonido bastante seco que ya si lo escuchamos en la mezcla, pues tiene un poquito de reverberación de plate. Ok, entonces esta es la introducción, lo cual se vuelve un hook bastante memorable. Y de hecho estaba leyendo por ahí que Quincy Jones le decía a Michael Jackson hoy es que tenemos que quitar el intro. Y le decía no, es que la introducción es la que me empieza a hacer bailar. Y Quincy Jones dijo perfecto, me hago hacia un lado, vamos a dejar la introducción. Y es algo que se volvió bastante memorable. Entonces pasamos ahora aquí ya al hook instrumental, que es el famoso synth bass con el bajo real. Que de hecho en la mezcla escuchamos un poquito más del bajo real que el sintetizado. Suena también un poco más robusto, probablemente eso ya fue cuestión de procesamiento. Tenemos esta cabaza que la escuchamos completamente al lado derecho. Tenemos estas voces. También con la reverberación de plate. Y esas las podemos encontrar por acá. Y esto hasta tiene como un poquito de delay ya. O probablemente pudo ser Michael Jackson hasta él con la misma voz haciendo estas repeticiones. Y después de eso entonces ya entramos al verso. Va a continuar el beat igual. Ese gritito por ahí yo no lo escucho en la versión final. Vamos a intentar escucharlo ahora. Va a estar... Vamos a tener que estar navegando un poquito porque como la velocidad es diferente. Vamos a ver... Sí, yo no escucho ese grito el cual escuchamos aquí. Ok, entonces tenemos el bajo sintetizado. Entonces el bajo sintetizado le da como un poquito de esa presencia-ataque. Y el bajo real es el que le da un poco más del cuerpo, la crema innata, por decirlo. Y entonces entramos al hook instrumental que está conformado por varios sintetizadores. Tenemos estos dos. Estos tocados por Greg Filling Gaines, un tecladista bastante conocido. Y después tenemos estos otros dos, reforzando un poco, pero un poco más cerrados en la mezcla. Y este pues es el hook principal de la canción. Y después tenemos unos U's que también está reforzando Michael Jackson con su voz. Y aquí ya vienen conglomerados porque estamos escuchando una armonía, ¿no? Y después ya entra la voz. Ahora, esta voz que vamos a escuchar aquí probablemente fue una toma completamente diferente a lo que vamos a escuchar en la versión final. Y una de las cosas bastante emblemáticas de Michael Jackson son pues todos estos ruiditos, soniditos que hace, las improvisaciones. Entonces, no van a ser iguales que lo que vamos a escuchar en la versión final, pero muy parecido. Entonces, creo que aquí tenemos uno de los top performers a nivel mundial. O sea, su nivel de interpretación, de detallismo, de feeling, de emoción que involucra a todas sus grabaciones y sus eventos en vivo es bastante. Entonces, aquí podemos realmente identificar y darnos cuenta de esa calidad de interpretación. Después aquí tenemos estas armonías que refuerzan la voz principal. Vamos a pasar esta voz para acá. Ok, en estéreo. Entonces, si nos damos cuenta aquí en los versos está bastante sencillo en cuanto a instrumentación. O sea, seguimos con el beat, tenemos los teclados sintetizadores haciendo el hook, la voz reforzando un poquito el hook. Y después tenemos la voz principal y en algunas ocasiones entran las armonías. Pero aquí todo lo que te hace moverte en la canción es el groove y la interpretación de Michael Jackson en conjunto con todos los demás elementos que te hacen como que querer bailar un poquito. Tenemos unos swells aquí remarcando un poquito la transición, creciendo. Ahora, si escuchamos un poquito la mezcla original. Las armonías están un poquito más presentes de lo que las tenemos ahorita. En la voz original la alcanzamos a escuchar muy embonada con la instrumentación y alcanzamos a escuchar también un poco de la reverberación de plate. Que suena un poquito más prominente de lo que ahorita, por ejemplo, se acostumbra en una producción de pop. Acuérdense que en los años 80 la reverberación era como rey, o sea, todas las baterías tenían demasiada reverberación. Las guitarras, las voces, era parte como emblemática de los 80. Vamos a pasar aquí a esta segunda parte. Ok, entonces tenemos la misma idea, reforzando algunas armonías. Y vamos a pasar entonces aquí a la transición al precoro que cambian unas cosas. Vamos a escuchar la versión final. Ok, entonces vamos a ver exactamente qué es lo que está sucediendo aquí. Tenemos el beat igual, que va haciendo sus variacioncitas. Es un beat tocado real, hi-ha tocado real, tarola igual. Entonces aquí tenemos un sintetizador que lo tenemos del lado izquierdo. Tenemos un sintetizador haciendo el riff melódico que escuchamos del lado derecho. Y tenemos el principal que escuchamos al centro, que es un teclado Rhodes. Este sintetizador aquí, que está como creando una línea de tensión para entrar al coro. Bien, y tenemos estos toms. Remarcando la transición a la entrada del coro. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede en el coro? De igual forma, seguimos con el beat, pero aquí se integran unos aplausos en el backbeat, en el beat 2 y 4. Es simplemente una textura diferente. Seguimos con la misma cabaza. En algunos puntos hay unos remates de toms. Y aquí sí podemos escuchar, o sea, tan cruda que está la grabación. Podemos escuchar hasta los integrantes de las cuerdas preparándose un poco. Y entonces en el coro es donde entran las cuerdas que las vamos a escuchar del lado izquierdo y están integradas por cellos, por violas y por violines. Siguiendo igual el hook principal. La voz principal en conjunto con estas armonías. Algunas de las improvisaciones que vamos a estar escuchando por aquí y por allá. Este sintetizador que lo escuchamos del lado derecho. Ah, recuerden que todos estos son sintetizadores reales, o sea, no son instrumentos virtuales, ni mucho menos no existían en ese momento. Entonces es un sonido bastante orgánico, bastante real. Y aquí el bajo también cambia un poquito, algunas líneas, fills. Estos suedos remarcando transiciones. Y después tenemos, ya que termina el coro, entramos ahora a el verso después de coro. Ok, aquí siguen las cuerdas. A diferencia del primer verso donde no teníamos cuerdas, obviamente. Y esas cuerdas están siguiendo la misma melódica de este sintetizador vocal. Los principios de los sintetizadores vocales que teníamos. Y tenemos este otro sintetizador también reforzando esa melodía. Estos los podemos subir un poquito. En todas las producciones de pop siempre va a haber algún hook instrumental que lo vamos a escuchar. O no instrumental, a veces puede ser con la voz, con lo que sea. Pero ese hook siempre va a estar reforzado a través de toda la canción de alguna manera u otra. Y este no es la excepción. Es un caso, de hecho, bastante, bastante importante. De hecho, vamos a escuchar un poquito del coro original, el coro final, perdón. Ok, otra de las cosas que se me pasó aquí en el coro fue las guitarras eléctricas. Y estas son dos guitarras eléctricas paneadas a la izquierda y a la derecha. Que si escuchamos el sonido es como si tuviéramos el sonido del DI. O sea, directamente de línea hacia la consola. Y tenemos estos otros efectos que lo escuchamos del lado izquierdo. Es el mismo repetido varias veces. Y esto es también para cambiar un poquito, variarle un poco de la primera parte del coro. Ahora, vamos a continuar entonces verso 4. Como ya lo habíamos visto, tenía esa melodía. Después, en vez de repetirse, como tener un poquito más duración en este caso, entramos ahora al precoro. A diferencia del primer precoro, en donde no teníamos cuerdas, en este caso continuamos con las cuerdas. Tenemos esta línea del Rhodes. Pero las líneas, eh, perdón, las cuerdas están moviéndose aquí un poquito más. El sintetizador aquí haciendo la línea de tensión. Ok, tenemos los mismos remates de los toms para entrar en trozos a coro 2. Y de hecho, esa guitarra también se vuelve un hook instrumental. O sea, es algo de lo que si estás escuchando la canción, como ahorita, por ejemplo, quieres hacer el famoso air guitar, la guitarra al aire, porque te acuerdas de esa línea melódica. Eso se vuelve un hook. Este es como una especie de hook instrumental con algunas voces. Perdón, es la segunda parte del coro 2. Nada más que aquí ya tenemos la guitarra eléctrica como con un poquito más protagonismo. Es que después de esto sigue un interludio y pensé que ya estábamos ahí. Estas cuerdas que también luego se vuelven protagonistas. Entonces como que están cambiando un poquito los roles dependiendo de algunos sintetizadores que de pronto son secundarios. Luego se vuelven protagonistas. Las cuerdas a veces forman un papel más como de pad. Luego se vuelven protagonistas y todo esto, pues creo que es una creación entre Quincy Jones y Michael Jackson. Aquí entonces ya es la parte instrumental donde se quedan las guitarras eléctricas, se quedan algunos de los gritos de Michael Jackson. Se quedan las cuerdas en conjunto con los sintetizadores. Pero algo bastante interesante, si vemos aquí la duración de la pista, obviamente que también es un poco más rápida la pista final, pero si nos damos cuenta es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que probablemente aquí se quedaron llameando, o sea, seguían con el mismo groove Michael Jackson haciendo su voz, porque si lo vemos sigue hasta el final aquí Michael Jackson en esta versión. Pero otra de las cosas que hacen es que en la sección instrumental la reducen a la mitad antes de que entran las voces. Por ejemplo, aquí tenemos mucha duración de solamente la guitarra con los hooks. Y hasta acá es donde empiezan a entrar ya las voces otra vez. Cosa que en la final la reducen. Es mucho más corto ese tiempo. Ahí ya entraron las voces. Entonces probablemente eso fue parte de la edición que hicieron cuando ya escucharon la canción. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a cortar esta sección por aquí y por allá. Y esta es una de las tomas que entonces nosotros obtuvimos. Tenemos estos feels debajo, que son como unos riffs. Es un sintetizador. Todas las improvisaciones de Michael Jackson son en el momento, lo que le va saliendo, lo que le iba saliendo en su momento. Por eso aquí las que escuchamos son muy diferentes a lo que escuchamos en la parte final, en la pista final. Unas terceras armonías por ahí. Vamos a escuchar un poquito de estas que creo que ya ni escuchamos en la final. Entonces nos podemos dar cuenta que con las limitantes que tenían en ese momento, pues pudieron hacer bastante una canción que llegó a tener dos premios del Grammy, uno de los American Music Awards. Estuvo siete semanas en el Billboard Top 100. Ganó miles de reconocimientos y hasta el momento es la canción más popular de Michael Jackson, a no ser que más adelante, por alguna razón, otra se vuelva la más popular. Pues ahorita es una canción que ha dado muchísimo de qué hablar y es una canción icónica que además está dentro de las 500 canciones más emblemáticas a través de todo el mundo. Entonces, bueno, pues me pareció bastante interesante poder analizarla de esta forma. Hay bastantes elementos muy interesantes que quizá por ahí no conocíamos y me pareció también importante poder divulgarlo en esta sección de análisis. Si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com en donde tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster. Tenemos cursos profundizados en línea y contamos con la membresía de producción, donde por una cuota mensual reciben multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y máster. Así que yo ya me despido. Mi nombre de nuevo es Héctor John de audioproducción.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.